Un oficial investiga comportamientos inusuales en una estación minera situada en los alrededores de Júpiter, y descubre la distribución ilegal de una peligrosa sustancia, por lo que ahora deberá detener a los responsables, esto es atmósfera cero. En el futuro, con Amalgama 27 es una estación minera ubicada en la luna de Júpiter, I.O., que se dedica a la recolección de titanio, contando con un gran número de personal en diferentes puestos. De repente, un trabajador comienza a tener un ataque de pánico, en donde afirma ver arañas alrededor, hasta el punto de rasgar su traje espacial, y muriendo por descompresión. Él es el comandante de seguridad William O'Neill, quien llega a la estación para ejercer su puesto. Allí, conoce al gerente general, Mark Shepard. William también trajo a su familia, pero su esposa Carol se siente incómoda con las condiciones del lugar, por lo que decide irse junto con su hijo a la estación espacial de Júpiter, donde esperarán un transbordador que los llevará de regreso a la Tierra, pero menciona que hay un lugar reservado para William. Otro trabajador entra a un elevador sin traje espacial, y del mismo modo muere por descompresión. William conoce a la doctora Lazarus, y empieza a investigar estos incidentes, pero justo le toca otro caso, en donde un operador se encierra en un cuarto con una rehén, por lo que al final un oficial le dispara. Más tarde, William toma una muestra de sangre del operador, y con ayuda de la doctora, descubren rastros de eutemia policlorhídrico, un estimulante que provoca que los mineros trabajen por varias horas sin cansarse, pero también provoca brotes psicóticos tras 10 meses de consumo. O'Neill se da cuenta que Mark es en secreto líder de una red de distribución de esta sustancia, y que su compañero de seguridad, Montorum, también está involucrado en esto, aunque ahora esté arrepentido. Ahora decidido a detener a Mark, William encuentra a uno de sus socios, y tras una persecución consigue capturarlo, pero no logra sacar información de él, y momentos después es encontrado sin vida. Montorum también es asesinado por haber ayudado a William. Posteriormente, él encuentra el lugar donde se esconde la última entrega de la sustancia, siendo atacado por uno de los hombres de Mark, pero al final logra ganar la pelea, y deshacerse de la entrega. Luego va a contarle a Mark sobre lo que hizo, a lo que él responde con amenazas, y después se comunica con sus distribuidores, para solicitar a dos asesinos. William se entera de esto, y toma diferentes precauciones mientras espera la llegada de los asesinos en un transbordador. Una vez estos descienden y entran en la estación, William comienza a ser perseguido, siendo ayudado por la doctora Lazarus, quien deja al primer asesino atrapado en un túnel, justo para que William active un explosivo. El otro asesino se encuentra en un invernadero con cristales, cosa que William aprovecha para engañarlo, haciendo que el asesino dispare a una ventana, rompiéndola y causando que sea arrastrado hacia el espacio. Ahora parecería que no hay peligro, pero uno de los oficiales que trabajaba en la estación, es en realidad un socio de Shepard, quien comienza un enfrentamiento, hasta que William le desconecta el tanque de oxígeno, y lo arroja a un generador eléctrico. Ya luego de esto, él va al bar de recreación, lugar donde se encuentra Mark, a quien golpea, y deja inconsciente. Ya con el caso solucionado, y con Shepard seguramente arrestado, William se despide de la doctora Lazarus, mientras se prepara para abandonar la estación, y poder reunirse con su familia en el viaje a la Tierra. ¡Gracias!